Used to, solía, se utiliza para hábitos en el pasado que ya no son vigentes. I used to work there. Yo solía trabajar allá. Be used to, estar acostumbrado y se utiliza para hábitos en el presente o situaciones que son normales. I am used to working hard. Estoy acostumbrado a trabajar duro. Get used to, debo acostumbrarme, habla de situaciones a las que nos estamos adaptando. I need to get used to working hard. Necesito acostumbrarme a trabajar duro. Can you see me? ¿Puedes verme? ¿Could you repeat that? ¿Podría repetirlo? I can't hear you. No puedo escucharte. There is too much noise. Hay demasiado ruido. You're breaking up. Se está cortando la llamada. You were frozen. Estabas congelado. Frases para videollamada. Recordemos que I don't do quiere decir no hago. ¿Cómo? Muy bien. I don't do. Y entonces un ejemplo sería I don't do anything in my free time. I don't do anything in my free time. Otra vez. I don't do anything in my free time. Ahora díganlo ustedes. Muy bien. ¿Otra vez? Muy bien. Dejen un comentario con otro ejemplo iniciando con I don't do. Sigan para más.